El profesor Paco Pérez fue galardonado con un qué. Con un trofeo por su dedicación. Pero acabo de inventar nombre, tampoco es una cosa... ¿Cuál es el sujeto? El profesor Paco Pérez. Sintasma nominal, sujeto. Y el resto... Sintasma verbal, predicado verbal. ¿Qué tiene de especie de actoración? Que está en pasiva. ¿Por qué? Porque el verbo es el verbo ser y un participio. Si es pasiva puede que tenga complemento a gente, pero puede que no. Manuel, te quiero ir escribiendo. Que me da igual, que funcione. Con un trofeo, un sintasma preposicional. Y por su dedicación, también un sintasma preposicional. Se galardona con algo. ¿A qué tipo de complemento suena ese? Que se galardona con algo. Podría ser, pero no. ¿Por qué no? ¿Con algo? ¿Algo que tiene que... Complemento. Complemento circunstanciales. ¿Pero qué fue la droga? Con... Con... Con un trofeo. Compañeco, sí, me... Complemento. Y tampoco... El favor, ¿no? Tampoco. Derecho, inderecho. Pero eso es con que lo hace. ¿Veis que falta que no lo he dicho? Yo no lo he escuchado. Ah, que era con un trofeo. Yo no he entendido. ¿Complemento qué? De régimen. Y... Y por su dedicación... ¿Por qué? ¿Por qué? Eso lo he puesto para confundir. La gente dice, por de agente. Podría haber puesto. Cuando pone a muchos de fuego, la mayoría de la gente... Pone agente, pero sería... Podría haber dicho, el profesor Paco Pérez fue galardona con un trofeo. Por su dedicación, por sus alumnos. Tampoco. ¿Quién le dio el premio? Por el... Dale, no he dicho nada. Pero... ¿Quién le podía dar el premio? Por el director. Este... Si sería el complemento agente. ¿Vale? Estamos evolucionados completamente. Venga, esto es uno para otra y otra.